No estamos en la década de los 80 y de los 90. En las décadas de los 80 y 90 se sacaban conceptos y palabras para que peguen en las campañas presidenciales, entre ellas me recuerdo algunas, algunas, ¿verdad? Pero ahora estamos en otro tema, en otro tiempo. Ahora es el tiempo de la narcodictadura, de los narcos-estados. Por tanto, no podemos continuar con propuestas populistas como ahora le toca al pueblo o pan tencho y empleo. Hoy no enfrentamos, ahora nos enfrentamos a una serpiente de varias cabezas venenosas. Si no le cortamos la cabeza a esta medusa, si continuamos con propuestas populistas, lo único que haremos es sacarle una escama, pero la serpiente muda. Muda, mudó en el gobierno de Lazo y ha mudado en este gobierno y sigue incolume, inalterada. Si le permitimos continuar, seremos engullidos por esta serpiente que se ha esparcido, que ha esparcido su veneno en todas las instituciones públicas para destruir nuestra existencia. La ha distribuido el veneno de la corrupción, de la corruptela en todas las instituciones. Con el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, debemos estar atentos, debemos visualizar, debemos aprender. Ningún sistema, por perverso que sea, puede enfrentarse a una nación que hace lo correcto y no se rinde en su propósito. Hacer lo correcto, amables oyentes y televidentes, hacer lo correcto es destruir primero al narcoestado, para luego restaurar la república, para recuperar la patria. Cualquier otra propuesta es demagogia, es irresponsabilidad, es funcional al narcoterrorismo, es antipatía hacia el pueblo ecuatoriano. La lucha es del bien contra el mal. Vencemos al mal o el mal nos destruye a todos los ecuatorianos. Y la patria que nos legaron los abuelos de nuestros tatarabuelos va a desaparecer. Si no nos ponemos, si no ponemos atención, si no nos descubrimos y dejamos de votar emocionadamente, si no comenzamos ya no solamente a denunciarlo en las redes, sino levantarnos y sacar a patadas a todos estos delincuentes, a toda esta gente que se está robando los dineros. Le meten la mano al Seguro Social, le meten la mano al Banco Central del Ecuador, le meten la mano en todas las instituciones del Estado ecuatoriano. No solamente le ponen impuestos tras impuestos. Espérense que ya vienen mayores impuestos. Por ahí el Águila Real me dice que el de los convenios que han hecho con el Fondo Monetario Internacional es. ¿Qué es? Es que nos van a subir el IVA al 18% y le van a poner impuestos a algunos productos que no lo tienen. Eso les espera a ustedes y a mí. Ese es el principio de algunas cosas que van a seguir sucediendo. ¡Gracias!